El Amazonas 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 Con el pueblo y junto al pueblo Nacimos Y una producción Es una carga terrible Los destinos de nuestra Venezuela Nacional de Dios Los mecanismos destrobables El áhrano se prestaron para construir una farsa de gobierno paralelo con el único objetivo de legitimar el rojo más grande que se ha hecho en esta tierra desde la conquista española. No, 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 somos como una persona que está enferma. Parece que sí, ahí están los cinco movimientos. Se estima, de acuerdo a los perros, que durante estos ocho años últimos el imperialismo y sus lacallos perenes extremistas les robaron a Venezuela de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día. Un rojo criminal. Nueva época de historia de la administración. Lo podemos calificar así. Busquemos y encontremos un destino común para Venezuela, una meta común para Venezuela y esa meta común debe ser decir en una sola voz basta ya de sanciones. Gobierno de Coen Valles levanta todas las sanciones criminales contra la República Bolivariana de Venezuela. Ya basta ya de sanciones criminales. Nacimientos de la nueva República a construir para entrar por ahí hacia el cambio que necesita Venezuela nosotros vamos a entrar y se comunicará a Venezuela y de posar a Nación de 法 Gracias.